Hola amigos bienvenidos a su canal herencia culinaria, espero que se encuentren muy bien, hoy vamos a preparar una riquísima palanqueta de cacahuate y unos cacahuates garapiñados, vamos con Bibi que nos diga que ingredientes vamos a ocupar. Hola amigos vamos a ocupar un poquito de aceite, 3 tazas de cacahuates, estos son tostados quiere decir que ya están cocidos, son de los que comúnmente vienen en los aguinaldos de navidad o los que entra en su cáscara, también vamos a ocupar 2 tazas de azúcar blanca, es la refinada y también ocuparemos un refractario de cristal, un cazo de cobre y una palita de madera, vamos a empezar. Amigos aquí tenemos ya nuestro cazo de cobre, vamos a colocar el azúcar aquí y vamos a prender a fuego medio, vamos a esperar a que se empiece a derretir el azúcar, amigos una vez que se empieza a derretir por los bordes vamos a tomar nuestra palita de madera y vamos a mover para evitar que nuestra azúcar se empiece a quemar, lo que queremos es que empiece a derretirse completa, vamos a continuar moviendo para que se derrita completa, así vamos a evitar que se pegue o se queme, amigos como se pueden dar cuenta aquí nuestra azúcar ya se hizo así algo líquida pero todavía se le ven grumitos, vamos a esperar a que se le deshagan, amigos aquí ya se deshicieron muy bien todos nuestros grumos, ya tiene este color caramelo bonito, ahora vamos a agregar el cacahuate y revolvemos para que se incorpore bien el cacahuate con el caramelo, amigos ahora a nuestro refractario le vamos a untar un poco de aceite, vamos a esparcirlo bien así abajo y en los bordes, y ya que quedó bien untado de aceite vamos a reservarlo, amigos miren qué fácil es ahora ya mover nuestros cacahuates, el caramelo ya los cubrió muy bien todos, no se siente pesado, ahora vamos a llevarlo a nuestro refractario, vamos a vaciar nuestros cacahuates con caramelo para formar nuestra palanqueta, y ahora con ayuda de una palita o de una cuchara vamos a extenderlo, que nos quede casi del mismo grosor por todo nuestro refractario, amigos aquí ya terminé de extender nuestro cacahuate con el caramelo, vamos a tomar un cuchillo y vamos a marcar del tamaño que queramos nuestras palanquetas, como pueden ver se siente todavía flojito, no se ha endurecido el caramelo ya que lo marcamos vamos a esperar un poquitito a que sólo se enfríe levemente, amigos aquí ya se tiraron un poquito nuestras palanquetas, vamos a cortar, con la ayuda de la palita vamos a sacarla y vamos a poner nuestra palanqueta en un plato, como todavía está algo caliente, nos va a permitir moldearla bien, miren amigos aquí ya quedó, todavía está un poco calientita, si en algo no les gustara su forma la pueden todavía moldear, vamos a terminar de cortar nuestras palanquetas y las vamos a dejar enfriar, amigos miren aquí ya terminamos de cortar nuestras palanquetas, quedan muy bonitas, en un cuadrito de papel celofán las vamos a poner y la vamos a envolver, doblamos los extremos, con un trocito de diurex lo sellamos y ya están listas para disfrutarse o para regalarlas, como pueden ver aquí ya las tengo todas, hice algunas redondas y las otras así en rectangulitos o cuadritos, ahora vamos con nuestra siguiente receta de los cacahuates garapiñados, amigos para preparar nuestros cacahuates garapiñados vamos a ocupar aceite el necesario, tres tazas de azúcar blanca o refinada, tres tazas de cacahuate, este cacahuate es crudo, viene así con su cascarita roja, 60 gramos de ajonjolí, una cucharada de grajea, una cucharadita de vainilla, una taza y un cuarto de agua, vamos a ocupar también nuestro cazo de cobre, nuestra palita de madera y una charola que sea amplia o grande, vamos a empezar, lo primero que vamos a hacer es diluir nuestra grajea en el agua, la vaciamos y con una cucharita vamos a revolver hasta que se diluya, cuando ya está diluida la grajea vamos a agregar nuestra vainilla, revolvemos para que se incorpore y vamos a nuestro siguiente paso, amigos aquí en nuestro caso vamos a colocar el agua que acabamos de preparar, vamos a agregar el cacahuate y hasta el último y por encima vamos a agregar el azúcar y ahora sí vamos a prender nuestra estufa a fuego medio, vamos a mover para que se incorporen nuestros ingredientes y vamos a esperar a que el fuego empiece a hacer su efecto aquí, amigos como pueden ver aquí empezó a hervir y se va a empezar a evaporar el agua y es así como va a empezar a formarse el caramelo, vamos a esperar y ahorita continuamos, amigos ahora vamos a untar nuestra charola con aceite, le vamos a poner un poco con una brocha vamos a untarlo por toda la charola así hasta que nos quede bien cubierta amigos aquí ya se empezó a resecar nuestro caramelo, a partir de este punto vamos a mover constantemente para evitar que se peguen nuestros cacahuates añadimos nuestro ajonjolí y movemos se va a poner en una consistencia un poco dura, hay que mover con fuerza y así vamos a estar un ratito, ahorita continuamos, amigos aquí nuestro cacahuate garapiñado ya cambió de color, tal vez no se perciba en el sonido pero el ajonjolí empieza a tronar, vamos a apagar el fuego y continuamos, amigos ahora lo vamos a vaciar aquí en nuestra charola y con ayuda de nuestra palita vamos a extenderlo para evitar que se nos amontone o se nos apelmase y vamos a esperar a que se enfríe amigos aquí ya están bien fríos nuestros cacahuates garapiñados, yo los voy a poner en unas bolsitas como estas que son como las que tradicionalmente encontramos aquí en Puebla son larguitas, son de 4 centímetros por 12 de largo las vamos a rellenar y vamos a continuar así hasta llenarla completa amigos aquí ya tenemos listas nuestras palanquetas y nuestros cacahuates garapiñados para disfrutar si ustedes no llegan a encontrar de estas bolsitas también pueden hacer sus empaques de garapiñados con el papel celofán los envuelven así como si fuera un dulce, dice mi mamá que así se los vendían antes cuando ella era pequeña ¿de cuál van a quedar amigos? ¿de cuál les voy a antojar ahora? a ver una mordidita de esta deliciosa palanqueta amigos así es como quedaron estas deliciosas palanquetas y estos cacahuates garapiñados si tienen oportunidad de prepararlos espero que les gusten tanto como a mi familia y a mí los sigo invitando para que se suscriban si aún no lo hacen activen también la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo video si les gustó esta receta denle like no se olviden de compartir esta o la receta que más les guste con sus conocidos amigos o familiares para que tengan diferentes opciones de preparar todo lo que se les antoje cuídense mucho por favor y los espero en el próximo video adiós chau